impactante secreto sobrenatural de la señal de la cruz su poder en el cielo y la tierra mis queridos hermanos que alegría saludarles hoy en este día he querido traerles este vídeo donde vamos a aprender vamos a conocer el secreto sobrenatural de la señal de la cruz en un signo que muchos rechazan que muchos lo hacen por inercia o porque otra persona lo hizo o lo acostumbramos a hacer cuando pasamos al frente de una iglesia ya o cuando vamos a salir de la casa o cuando estamos en un peligro pero aún no sabemos el poder que tiene la señal de la cruz de él es poderoso y hoy lo vamos a aprender y quiero dejarles algunos testimonios que sé que les va a llamar la atención y que lo vamos a empezar a hacer en nuestros hogares a través de la señal de la cruz podemos ver milagros sino que lastimosamente muchos católicos no han descubierto el poder el poder de la señal de la cruz hoy vamos a hablar y vamos a ver a descubrir qué tanto temor le tiene el demonio a la cruz como a través de la cruz podemos vencerlo echarlo fuera y recibir miles de bendiciones de nuestro padre dios la señal de la cruz es un gesto profundamente arraigado en la tradición cristiana que trasciende lo que muchos consideran un simple gesto piadoso muchos consideran eso no eso es un simple gesto y ya pero no esto trasciende más allá más bien este acto posee un profundo contenido espiritual que fortalece la fe y abre el camino a las bendiciones divinas además se han registrado efectos asombrosos tanto en el ámbito espiritual como en el mundo físico relacionados con la señal de la cruz yo conocí muy jovencito un niño siendo muy niño un sacerdote que hoy está en proceso de santificación él llevaban los enfermos donde él el padre arcila se llamaba y llevaban los enfermos con sida con cáncer la enfermedad que tuvieron y él no más hacía la señal de la cruz en la persona y se sanaba mira el poder de una bendición mira el poder de hacer la señal de la cruz decían padre para orar por él y él no más les daba la bendición y se sanaban de cáncer se sanaban de sida se sanaban de enfermedades incurables el padre arcila tenía esta gracia y por eso hoy está en ese proceso de canonización están haciendo todos sus estudios para poderlo montar a los altares sólo con una bendición a veces nosotros decía santa teresita que el demonio se ríe le gusta cuando hacemos nos signamos mal o de rapidez lo hacemos muy rápido y hacemos la señal de la cruz como no es porque lo que más le huye al demonio lo que más miedo le tiene el demonio es la señal de la cruz santa teresita con sólo hacer la señal de la cruz el demonio huía y dejaba de atacar los santos a lo largo de la historia de la iglesia han tenido diferentes enseñanzas y opiniones sobre la señal de la cruz pero en general la mayoría de los santos han considerado la señal de la cruz como un gesto de gran importancia en la vida cristiana la señal de la cruz se utiliza para recordar la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo así como para invocar la protección y la bendición de dios cada vez que usted hace la señal de la cruz está invocando la presencia de dios por eso hay que hacerla con mucho respeto va desde donde desde la frente hasta el ombligo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hay que hacerla muy bien para que esto esto pueda hacerle daño llamémoslo así hacerle daño a las fuerzas del mal y al mismo demonio entonces mis hermanos esto es importante que lo aprendamos y lo tengamos en cuenta algunos santos han hablado de la importancia de hacer la señal de la cruz con referencia con reverencia y fe mientras que otros han enfatizado su poder para alejar el mal y protegerse de influencias malignas cuando he estado en exorcismos los sacerdotes exorcistas hacen la señal de la cruz al proceso y el demonio el demonio empieza a retorcerse empieza a decir no te quiero vete empieza a insultar al sacerdote y él vuelve y hace la señal de la cruz en el proceso y el demonio se tiene que doblegar demonio inmediatamente se doblega pierde fuerzas y el sacerdote continúa con el exorcismo entonces algunos santos han hablado de la importancia de hacer la señal de la cruz con reverencia y fe mientras que otros han enfatizado su poder para alejar el mal y protegerse de influencias malignas recuerdo yo estaba en una misión escuchen esto esto es poderoso yo estaba en una misión estuve por cuatro días y el último día una señora que todo el tiempo estuvo con nosotros allá en ese lugar donde estábamos en la misión dijo hoy los invito a almorzar en mi casa antes de que se vayan toda la misión los niños les quitaban los amuletos la gente botaba brujerías todo una misión de liberación muy bonita esta señora nos invitó a cenar a su casa almorzar para despedir la misión y cuando llegamos cuando íbamos para allá una persona me llamó y me dijo hermano usted van a ir allá almorzar a la casa de esa señora y yo le dije sí nos invitó es muy formal dijo pues tengo que decirle que ya la bruja del pueblo tienen que tener mucho cuidado ya íbamos para allá ya nos había hecho el almuerzo yo no podía decir que no no le dije nada mis compañeros misioneros lo que me habían dicho cuando llegamos nos sirvió en la mesa y nos puso unos platos cuatro platos con sopa éramos cuatro personas y ella se fue a la cocina para servirnos arroz cuando los misioneros iban a comer yo le dije no coman vamos a bendecir y ven hicimos la bendición y dimos la señal de la cruz encima del alimento por tres veces yo les dije bendigan el alimento y cuando ellos lo hicieron todos lo hicimos el primero empezó a comer cuando metió la cuchara al plato en la en la comida en la sopa habían dos gusanos cuando él no los muestra y el otro que estaba al lado dice en la mía también hay dos cuando miro mi sopa en mi sopa también habían dos gusanos yo le dije no se coman esta sopa nos tenemos que ir de acá y le dijimos a la señora que estábamos mal del estómago que nos teníamos que ir nos teníamos que ir y allí le dejamos la sopa y allí después les dije esta señora era la bruja del cuerpo cuando le contamos a nuestro director espiritual un gran exorcista nos dice las sopas tenían brujería la señora quería echarles algo a través de la brujería y el poder de la bendición de la señal de la cruz hizo que ustedes pudieran ver que ahí había un mal y ese mal se convirtió en gusano y así pudieron ver yo decía dios mío el poder de la señal de la cruz entonces uno de los eventos que resaltan el poder de la señal de la cruz se relaciona con las apariciones de nuestra señora en lourdes antes de ingresar a un convento santa bernardita fue testigo de una ceremonia de consagración en la que todas las chicas presentes hicieron la señal de la cruz lo asombroso fue que bernardita que nadie conocía en ese momento realizó la señal de la cruz de manera extremadamente reverente y se dijo que su rostro reflejaba el cielo durante este acto cuando se le preguntó por qué lo hacía de esa manera ella explicó que estaba imitando a la santísima virgen hoy la santísima virgen quien comenzaba sus oraciones con la señal de la cruz tocando su frente con el crucifijo de su rosario bernardita incluso recomendó hacer con tal reverencia la señal de la cruz como un camino seguro al cielo a veces hacemos la señal de la cruz muy rápido a veces ni hacemos la señal de la cruz solamente nos pasamos la mano por el frente de nuestro rostro y ya la señal de la cruz se hace despacio bien hecha para que el demonio pueda huir san juan maría vianey también conocido como el santo cura de ars afirmó que una señal de la cruz reverente oiga escuchen esto una señal de la cruz reverente hace temblar al infierno y que esta cruz es el arma más formidable contra el maligno por eso siempre recomendar llevar con nosotros su crucifijo él alentó a las personas a hacer la señal de la cruz al despertarse antes de acostarse durante la noche y en él y al frente y al enfrentar tentaciones y recomendaba el crucifijo yo siempre le digo a la gente detrás de la puerta de su casa quite pencas hábil las quite todo eso que es brujería consiga una cruz de san benito de madera y póngala detrás de su puerta hágala exorcizar todo demonio que quiere entrar a tu casa choca con esa cruz y tiene que huir no lo enseñaba el padre el cura de ars el poder de la cruz el poder de la señal de la cruz póngalo en su habitación mientras que pone un fetiche mientras que pone una brujería ponga el crucifijo porque el demonio le tiene miedo a la cruz porque cuando él ve la cruz cuando el demonio ve la cruz él sabe que allí fue derrotado que allí perdió toda su autoridad y nosotros al tener la cruz pues le estamos recordando al demonio que él no puede con nosotros san cirilo de jerusalén compartió la creencia en el poder de la señal de la cruz sobre los demonios explicando que ninguna otra cruz asusta a los demonios como la cruz de cristo oiga ninguna otra cruz asusta a los demonios como la cruz de cristo todo exorcista lo primero que lleva en su mano es un crucifijo entonces san cirilo recomendó hacer la señal de la cruz antes de debatir con incrédulos y destacó que no debemos avergonzarnos de confesar la cruz ya que los ángeles se glorían en ella entonces los católicos tienen varias formas de realizar la señal de la cruz pero en todas la intención y la reverencia son fundamentales al hacer la señal de la cruz se invoca la presencia de dios se pide su ayuda y se reconoce que todo pertenece a él entonces hay varias formas de hacer la señal de la cruz y eso es importante que lo tengamos claro primero hacer una cruz en el cuerpo la forma más simple de hacer la señal de la cruz consiste en dibujar una cruz en el cuerpo comienza tocando la frente luego el pecho el hombro izquierdo y finalmente el hombre derecho el hombro derecho algunas personas también besan los dedos o colocan la palma de la mano en el pecho como gesto adicional santiguarse otra variante de la señal de la cruz implica decir en el nombre del padre tocando la frente del hijo tocando el pecho y del espíritu santo tocando el hombro izquierdo y luego el derecho y finalizar con un amén esa es la otra que es santiguarse signarse en esta forma se traza una cruz con el dedo pulgar en la frente mientras se dice por la señal de la santa cruz se continúa con una cruz sobre la boca mientras se dice de nuestros enemigos líbranos señor y finalmente una cruz sobre el pecho con la frase señor dios nuestro amén entonces mire qué importante es desde hoy vamos a llevar la cruz a nuestros hogares para que toda influencia del mal huya para que toda maldad huya todo demonio se vaya y vamos a empezar a hacer esta señal de la cruz con mucho con mucho respeto a su esposo que está en el adulterio su esposo que está en la infidelidad cuando se vaya usted cuando él cierre la puerta y se vaya desde lejos dele la bendición hágale la bendición hágale la señal de la cruz sin que él se dé cuenta y se va a dar cuenta que todo espíritu maligno que vaya en él que esté en él se tiene que ir entonces mis hermanos este es el gran mensaje de hoy que recibamos este esta enseñanza de nuestro corazón y la hagamos realidad en nuestra vida mis hermanos que dios los bendiga si este mensaje fue de bendición para compártelo déjame un like déjame un comentario y suscríbete a mi canal sagrario de amor que dios y maría santísima los acompañe siempre bendiciones para todo